de la ciudad de México. Seguimos con mucha más información. Las patrullas destruidas, la municipalidad con daños, el edificio de los bomberos y un policía vapuleado, eso sucedió en un lugar de nuestro país, cuando doce horas continuas de problemas. Así es, eso duraron los disturbios que se produjeron en Santiago Atitlán, luego del asesinato de un comerciante que se negó a venderle cerveza a un policía. José Elías Chumil, de 28 años, fue la persona fallecida anoche, asesinado supuestamente por el agente que gozaba de descanso en la subestación de Santiago Atitlán. Al enterarse la población de lo ocurrido, arremetió contra la policía, quemando dos autopatrullas y ocasionando destrozos en la subestación policial. Asimismo, por varias horas, retuvieron a cuatro agentes en servicio, exigiendo entregar al supuesto agresor. La población enojada también ocasionó daños al edificio de los bomberos y la municipalidad. Las once de la noche se escucharon detonaciones de bala cuando nos vinieron a avisar o vinieron con la policía porque está pegado a la sede. Bajamos para ir a verlo, pero la persona al momento de verlo ya estaba atendido con impactos de bala en el cráneo. Entonces, la persona ya estaba atendida y ya no pudimos hacer mayor cosa porque ya le pertenece al MP. Luego de al menos ocho horas de disturbios, el gobernador departamental y el alcalde intentaron dialogar con los vecinos. Desafortunadamente, no lograron el acuerdo, pero sí pudieron rescatar a un grupo de agentes. Sin embargo, en la subestación permanecían otros policías, donde también estaba refugiado el supuesto agresor. Luego de varias horas, la población copó al supuesto asesino del comerciante y fue vapuleado al tiempo que llegó la policía a Antimotín, logrando rescatar de la turba. Eso es posterior, cuando la policía no accedía a las peticiones de ellos para poder solucionar más de alguna cosa, como tenían puesto las unidades frente a la estación de bomberos, se enardecieron y volcaron los carros y le prendieron fuego. En horas de la tarde, la policía logró controlar el municipio, donde permanece de manera preventiva. Es de esta manera, ustedes vieron las imágenes impactantes de lo que se vivió precisamente en el municipio de Santiago Atitlán, donde habitan un aproximadamente de 45 mil habitantes, quienes se mostraron molestos por la actitud de uno de los agentes de la Policía Nacional Civil. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Jurajú, Noticiero Guatevisión. Y luego de los incidentes registrados en Santiago Atitlán, el viceministro de Gobernación, junto al director de la policía, informaron que se recuperaron 10 armas de fuego y que por petición de los pobladores, la policía fue retirada del lugar para evitar más confrontaciones. El viceministro informó que durante los disturbios, una turba vapuleó a los tres agentes que resguardaban la escena del crimen y al agente Manuel Zoc, presunto asesinato de José Elías Chumilpar. Además, incendiaron la sede policial, estando adentro a los 12 agentes de la policía. Los agentes que permanecían ocultos en ese lugar, pues, deciden subir al techo o a la terraza del inmueble, en donde permanecen por aproximadamente dos horas resguardados y ocultándose de la turba. Manuel Zoc, el presunto asesino, permanece hospitalizado. Las autoridades decidieron sobrevolar con el apoyo de dos helicópteros para evacuar a los agentes lesionados y se logró ingresar con las fuerzas policiales. Se logra rescatar a los agentes policiales, los cuales, pues, tenía, algunos de ellos presentaban algunos golpes y fueron, fue necesario enviarlos a centros asistenciales para que fueran tratadas sus heridas. Por ahora se mantiene el control y por seguridad de los agentes no hará resguardo policial. La instrucción fue retirar al personal, no de forma permanente, sino retirarlo en prevención y por seguridad de los mismos agentes. Obviamente ya en el proceso de diálogo que está entablado en la cabecera departamental, habrá que tomar la decisión si es conveniente que las fuerzas de seguridad policial retornen. Las autoridades insisten en que el agente Manuel Sock no portaba uniforme y que se encontraba de descanso. Ahora se va al Ministerio Público que determine si el arma que participó pertenece o no a las fuerzas de seguridad. Por una Guatemala en paz, Azucerí Contreras y Héctor Chutuc. Y luego de los disturbios provocados a raíz del asesinato del comerciante, los usuarios de las redes sociales se pronunciaron por el hecho y Andrea Domínguez nos da a conocer sus reacciones. LG G4 presenta. Así es, buena noche. Esta noticia se las dimos a conocer desde tempranas horas y generó diversas opiniones y posturas. Estas son algunos de ellas. Carlos Soto escribió, Ya el pueblo está cansado de tanta injusticia y corrupción. Ya estamos hartos de que haya abuso de autoridad, del sistema policial. La injusticia está muerta para el pueblo honrado y trabajador, pero el pueblo sí está vivo para hacer justicia por la defensa de nuestros derechos. Teodoro Hernández, Es muy vergonzoso lo que está pasando en Guatemala. Policías corruptos y alcohólicos, estos no deben de ser policías. Tommy Choc señaló, Por un policía malo son golpeados otros policías buenos. Por uno se pagan todos. Qué lamentable. Daniel Rodríguez, Y dice que ellos están para protegernos. La mayoría son unos corruptos y delincuentes con traje de policía. Pero no se preocupen, al asesino ya le tocará su gran castigo. Cristi Losanti, Es entendible que las personas estén furiosas por el acto tan irresponsable de unos agentes. Tomaron una situación e hicieron de ella una condena para una persona trabajadora. Con esto, ¿Qué confianza darán los policías? Ahora menos. Las armas los hacen más propotentes. Recuerda estar pendiente de las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional en nuestra página www.guatevision.com y los invitamos para que puedan opinar en Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión y en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV. Que pase una buena noche. LG G4 presentó El Ministerio de Gobernación informó sobre la reducción de la tasa de homicidios junto a la incidencia criminal, mientras que continúa la percepción de inseguridad en la población, asegurado. Recientemente, el Ministerio de Gobernación informó sobre la disminución de los índices de incidencia criminal y la tasa de homicidios. 29 muertes por cada 100 mil habitantes y la cifra viene en descenso en los últimos cuatro años. Para expertos en temas de seguridad, esta tendencia se debe a varios factores que influyen y algunos de ellos es por el crecimiento de la población y el poco acceso a la justicia en el interior del país, así como el rezago que existe en la aplicación de la justicia para que sea pronta y cumplida para el guatemalteco. Aquí hay que tomar un tema muy importante. Según el Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento de la población anual en Guatemala, que es uno de los crecimientos más abultosos en este sentido a nivel latinoamericano, es del 2.4%. Entonces, obviamente, cuando se hace un cálculo de la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes, anualmente tiende a disminuir. Entonces, hay que tomar en cuenta ese factor. Otro de los factores que influye en la disminución también en este sentido es el acceso que pueda tener el ciudadano guatemalteco hacia la justicia. Pero, ¿cómo ve el guatemalteco la seguridad en el país? La percepción de inseguridad se mantiene entre la población. No, no es cierto. No ha bajado. Se miran las colonias también. Y en las camionetas, peor, ¿verdad? La inseguridad no se ve solo, por ejemplo, aquí en La Sexta o solo en cualquier calle, sino que en todo el país, ¿ya? Y, pues, qué mal va, porque la verdad es que uno va inseguro, pues. Yo pienso que sigue igual, fíjese. Lo que pasa es que no lo dan a conocer. No lo sacan en las noticias. Y, pues, uno se da cuenta todo lo que sucede, más en las colonias aledañas, ¿verdad? La verdad es que dice que ahorita acabo de ir a comprar mi celular y hasta pena le da a uno sacarlo. Ya no hay seguridad de nada. La vulnerabilidad de la víctima es otro factor que influye en que no haya una reducción de los crímenes, porque la población no denuncia por temor. Usted, como ciudadano, percibe que cada día hay muertes, que cada día hay asaltos, que cada día hay extorsiones y, obviamente, la sociedad guatemalteca tiene una percepción siempre de incremento de la violencia. Tiene temor, ¿verdad?, de este flagelo. En un país que tiene un índice de violencia, una tasa del 10%, estamos hablando de una situación, de una epidemia social. Para el experto en seguridad, otros factores que influyen a la reducción de los índices de incidencia criminal es el poco acceso a la justicia en el interior del país y la poca cultura de denuncia en lugares donde el Estado carece de presencia. Acuña aplaude a las acciones del ente encargado de la seguridad ciudadana, pero asegura que Guatemala está lejos de alcanzar una reducción significativa en los índices criminales en comparación con otros países centroamericanos que presentan índices menores al 10% por cada 100.000 habitantes. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Conozca cuáles serán las designaciones claves que tendrá que realizar el presidente Jimmy Morales meses después de que asuma el poder el 14 de enero.